Hola, te habla Gloria Arroyave. Te invito a reprocra amar tu mente para que entres en la frecuencia del amor. Hoy vamos con nuestro modelo mental número 4. Me libero del miedo innecesario de preocuparme por lo desconocido o por el futuro. ¿Y cuál va a ser el nuevo modelo mental? Cada vez que te asalte ese pensamiento loco, descontrolado y automático que te genera miedo, angustia, preocupación. No lo rechaces ni le tires la puerta. Obsérvalo. Y repite. Soy consciente que mi presente y mi futuro son correspondientes según lo que necesito en mi proceso evolutivo. Me conecto con la frecuencia del amor universal, suelto y confío en la vida. Te has dado cuenta que pensamos que vivir preocupados es una forma de hacer algo, que vivir angustiados es una forma de acción. Es mental. No es así. Si solo confiáramos lo suficiente en el Padre, en el amor que nos envía con sus seres de luz, los ángeles, en la guía de los maestros, y nos dedicáramos a hacer lo único que tenemos que hacer, a cambiarnos a nosotros mismos, a trabajar en nuestro interior. Hace rato hubiéramos abandonado el sufrimiento. ¿Qué te preocupa hoy? Haz una lista de todas las cosas que te preocupan. Del futuro. Porque lo que te preocupa está en el futuro. Lo del pasado. Ya tocó afrentarlo. Haz una lista. ¿Lo puedes cambiar? Si la respuesta es no, ¿para qué sufres? Si la respuesta es sí, entonces, ¿por qué sufres? Manos a la obra. Sin sufrir. Sin sufrir. El sufrimiento es un condimento que le pusimos a nuestra vida. Y que somos tan creativos. A la hora de sufrir. ¿Por qué sí? ¿Y por qué no? Hoy, en este cuarto modelo mental, me libero del miedo innecesario de preocuparme por lo desconocido o por el futuro. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Un día yo le manifesté a alguien una gran angustia y le decía, es que me da tanto miedo, que no podamos sacar a nuestros hijos adelante, que no les podemos dar estudio, que de pronto no haya recursos, que... Y me miró y me dijo, ¿en serio tú me estás diciendo eso? Eso pasó hace unos, no sé, como 18 años. Gloria, ¿me estás diciendo eso en serio? Yo le decía, sí. Tus papás tuvieron la posibilidad de darles estudio a ustedes en una universidad. De pagarles para que no tuvieran que trabajar y estudiar. Tus papás pudieron ahorrar para eso. Hubo recursos. Y yo me quedé pensando. No. Entonces deja de desconfiar en tus hijos. Miren, ver el futuro con miedo es equivalente a no querer entrar en nuestro mundo interior. Confía. Confía. Trabaja como si todo dependiera de ti. Y confía. Confía como si todo dependiera de Dios. La lista de las cosas que te angustian. Hazlas. Obsérvalas. ¿Son reales? En tu mente sí. Porque la mente no distingue entre el pasado, el presente y el futuro. En tu mente son reales. Así que a limpiar el campo mental. A reprogramar tu mente. Soy consciente. Soy consciente de mi presente y mi futuro. Ellos son correspondientes según lo que necesito para mi proceso evolutivo. Me conecto con la frecuencia del amor universal y confío en la vida. El miedo y el sufrimiento no hacen más que desgastar nuestro mundo interior. No son un trabajo. Deja de creerles a los que te vendieron el sufrimiento como un método de salvación. No lo es. De por sí el sufrimiento es una forma de no confiar en Dios y en su amor. Deja de luchar para que las cosas sean como tú quieres que sean. Para que te hagas correspondiente con un maravilloso futuro. Y mejores resultados. Trabaja en ti. Solo tenemos lo que nos corresponde para lo que nos falta para aprender. Así no nos gusta. Te habló Gloria Arroyave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.